María Fernanda Hernández envió a su hijo al colegio como todos los días. A las 11 de la mañana llegó a su casa muy enfermo y contó que había sido golpeado. Le hicieron primero una cirugía, tenía una contusión abdominal, de ahí se le convirtió en una peritonitis y pues ya fue valorado, lo tienen en observación con todas las medidas de emergencia necesarias. Según la madre del menor, en esta sede del colegio Gonzalo Jiménez Navas, su hijo fue golpeado y obligado a comer un postre que contenía colbón, corrector y hasta orina. La psicóloga clínica Angie Cuadros explica por qué pueden presentarse este tipo de comportamientos en niños tan pequeños. El bullying es una forma de violencia que aprenden de parte de los cuidadores. En este caso, podríamos decir que los padres, efectivamente, una pauta, cuando dan pautas de crianza no adecuadas, los niños hacen también lo mismo. Padres de familia llegaron al colegio para analizar el caso. Al ver las cámaras de Oriente Noticias, corrieron. Mientras tanto, el menor padece las consecuencias de las presuntas agresiones. Después del bullying es poder hacer un proceso terapéutico, psicológico, que efectivamente la mamá también vaya a consulta, vaya a psicología, vaya junto con su niño. Y el amor es una de las cosas que sanan muchas cosas. Por largo rato esperamos al rector del colegio Gonzalo Jiménez Navas, pero no fue posible dialogar con él.